Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo un tratamiento que va a ayudar muchísimo a eliminar las ojeras y se trata de esta Nivea increíble, esta crema extraordinaria y una cápsula de vitamina E. Son productos muy fáciles de conseguir, además que son súper naturales ya que la Nivea es hecha a base de muchos aceites esenciales que va a ayudar muchísimo a eliminar líneas de expresión y arrugas y la vitamina E va a ayudar muchísimo a eliminar lo agrietado y hundido y oscuro de los ojos. Voy a poner una cucharada pequeñita, muy pequeñita de nuestra crema Nivea y una cápsula de vitamina E. Y vamos a hacer que estos dos ingredientes se incorporen totalmente, se mezclen así que vamos a hacer lo posible para que esto se mezcle de una manera súper súper rápida así es súper fácil y sencillo chicas, así que chicas solamente tenemos que mezclar un poquito y ya está listo este extraordinario tratamiento que va a ayudar muchísimo a eliminar líneas de expresión en nuestra parte de los ojos, las bolsas de los ojos, lo agrietado y oscuro de los ojos con la parte de nuestras ojeras súper limpia y también en todo el contorno del rostro si tú quieres también la puedes poner ahí pero es muy muy buena para eliminar ojeras vamos a poner esta cremita abajo de los ojos ya que es un tratamiento súper efectivo para eliminar todo tipo de ojeras, manchas, bolsas en los ojos la vitamina E es beneficiosa para tu piel al protegerla de los radicales libres que pueden dañar las células y causar envejecimiento prematuro te expones a los radicales libres en tu vida diaria en los que forman la polución del aire, humo, de cigarrillo y daños provocados por los rayos UV del sol y esta vitamina E va a ayudar muchísimo a protegerte de todas esas cosas del medio ambiente y como me sobró más cremita entonces la voy a poner en todo el contorno de mi rostro aprovechándola hasta en mis labios para que me ayude a eliminar líneas de expresión a que mi piel se hidrate de una manera uniforme ya que esta crema es súper buena para hidratar esas pieles súper maltratadas y deshidratadas así que la voy a poner por todo el contorno de mi rostro si tú quieres también la puedes agregar en tu cuello así que chicas lo puedes hacer con la mayor de las confianzas que te va a ayudar muchísimo la dejo actuar por 20 minutos y después de 20 minutos voy a sacarla de esta manera súper fácil con una toallita húmeda esta es una manera muy fácil de sacar esta crema a mí me encanta de verdad la voy usando muchas veces porque de verdad sus beneficios son incontables así que chicas con toda la confianza del mundo puedes correr y hacer esto si tienes ojeritas o simplemente quieres hidratar tus ojos este tratamiento lo puedes hacer 3 veces por semana en cualquier horario del día y vas a notar realmente los cambios a mí me encantó realmente estaba con una mirada súper cansada de una mala noche o de mucho trabajo o de mucho estrés te ayudará espero te haya gustado muchísimo este vídeo cuídate y chao ¡Chau! ¡ �. Gracias.